VEA guarda instrucciones UAV URLs ¡Dios! Es que me he sacado de ahí, mi amor ¿No puedes hacerlo? ¿Me acorden? ¿O no? ¡Ah! ¡Qué bueno está el café! La foto que he subido en Instagram tiene bastante apoyo Tiene bastante apoyo No te doy a fingir Mi perra está Está súper tensa, ¿por qué está tan tensa? ¿No está tan tensa? Me voy a hacer otra, venga ¡Ay! ¡Qué cabrón, Lady! Joder, mi perra me da miedo, me da miedo hablar fuerte por mi perra No te asustes, mi amor, de verdad No te asustes, mi gorda Yo te quiero un montón No te quiero estar más, no te quiero estar más ¡Uy! ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima, no! ¡Que no hubiera otro, che! ¡Uy! ¡No sé por qué lo he fallado! ¡Chile dado! ¡Ah! ¡Joder! Ya se podrían haber puesto ahí cuatro de una, eh Y hacer... ¡Brrrr! ¡Qué carita me está poniendo mi perrita! Me voy a poner... Le vamos a dedicar una coafit a... Vamos a poner una Willy para dedicar una coafita a Willy, ¿vale? Aquí, si dedicamos una coafita a alguien que sea más grande No podemos ir dedicando a los pequeños a tope A por el jefe, a ver si ya está 505 likes, lleva la foto ya Que hay veces que vídeos míos No tienen tantos likes tan rápido Y Lady, se acabó Se acabó, te lo prometo Me voy a sacar un clip para ti Me cago en la hostia, ven aquí Mira, mira, mira ¿Queréis que juegue una partida contigo así encima? Os no os imagináis ¿Juego una partida contigo así? A ver si me sacó algo Podemos hacerlo, ¿verdad? Lo intentamos Intentamos jugar una partida con mi perra en brazos ¿Eh? Si me saco una coafit Contigo No sé, Lady ¿Qué quieres que te haga? Joder, furias, tío A ver, todo el mundo puede aprender de todos, ¿eh? Igual podéis aprender algo de mí Pero yo también puedo aprender algo de vosotros, seguro Ya tengo a Willy la insignia Pero me la voy a quitar, ¿eh? Yo creo que Willy no se merece una coafit mía Si se la merece es porque me la voy a sacar ahora ¿Sí o no? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? Mira la pantalla Que viene, ¿eh? Que viene ¿Te imaginas que me la saco, gorda? ¡Qué contentos! ¿Y te gusta el mando? No me chupes los deditos No me chupes Me está dando besitos No me des besitos Jeco, web, muy buenas Se la merece tu perra No estaría mal, Lady ¿Tú qué? ¿Quieres matar tú al último? ¿Eh? Si me hago una triple ¿Matas tú al último? ¿No? Qué lástima, ¿eh? ¡Qué lástima, ¿eh? Allá voy ¿No está gorda? ¿Te está mirando? Te están diciendo que eres muy buena, mi amor Es verdad Es que mira la... Mira la OBS Y la ve ahí Me hace gracia Es un Shih Tzu Vale, mi amor ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Mi amor! ¡Mira esto! ¡Ay! Si me voy a sacarle el especialista Es un Shih Tzu Tranquila, tranquila Me ha mirado, me ha mirado raro, ¿eh? Cuando he hecho ruido Mi amor, voy a sacar el especialista, ¿vale? Y si no me saco nada con el especialista te dejo Que si no, no me puedo concentrar Hostia, ese estaba espabilado, ¿eh? Es un peluchito La oscuridad se pierde Comienza la operación Gestionando apoyo de UAV Ay, que no le he dado, tío Me molesta mucho para jugar, Leggy No, que mal estoy jugando, Lady Me estás recontentrando, ¿eh? Enemigo, eh, niquilado He desperdiciado un mejor mapa para jugar contigo, ¿eh? No puedo quejar He parado ahí A ver si se me hacía una triple de un tiro Pero no me lo ha hecho, ¿eh? No, tío, no consigo llegar nunca al respawn Cuando este muere todo la pistola, Lady No consigo llegar Ahora sí he llegado Ahi, a ver si me ha hecho una de encima, mi amor ¡Te la dedico! ¡Te la dedico! ¡Te la dedico, mi amor! Me podría haber sacado una de 5 Pero, pero bueno Te la he para ti, gorda Es para ti, mi amor Es para ti, te ha gustado Te ha gustado Te ha gustado o no te ha gustado Es que gorda, no puedo sacar una Con el tomajado contigo encima Con el tomajado más difícil Mi perra dice que si no Que si no es de 5, con el especialista no le gusta O mantando al último Lanzándolo, no puedo hacerlo todo así, gorda Ope Me lo pone muy difícil, mi amor Me dedico cual quita a mi perra Si, y a Willy y a también Se la dedico, no, no, a Willy y a mi perra A los dos, ¿está contenta? Deberías estarlo, mi amor ¿Con el tomajado la quieres? ¡Qué guay, mi amor! ¡Ya la tienes! ¡Qué bien! Se está lagando ahora, eh A la gente no le ha molado lo que he hecho ahí Es que miro la... Es que miro la... Miro el directo y la veo ahí Tos pachurra mirando a la cámara ¿Estás mirando a la cámara? Eres una chupacámara, eh Eres una chupacámara Ojo, ojo, mira, mira ¡Casi! ¡Casi! Bueno, casi A ver que mataba a uno Y he dicho casi como si la tupamos Como si hubiera fallado el último, ¿sabes? Es que... ¿No has visto, no, Lee? ¡Jope! No te duermas, eh Muy bien Adelante Lo tenemos controlado ¡Prosigan! ¡Uy! Me voy a sacar al especialista ya, Lady ¿A que me saco otra? ¡Corre, voy! Voy a ir con el especialista ya puesto ¡Es que me he sacado ahí, mi amor! ¡Es que me he sacado ahí, mi amor! ¡Mira! ¡Mira que me he sacado! ¡Mira que me he sacado! ¡He matado a dos! ¡He matado a dos, mi amor! ¡Mira! ¡Esa es tu guafi! ¡Esa es tu guafi! ¡Mira! ¡Esa es tuya! ¡Sí! ¡Sí es tuya! ¿Una? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Si que te ha gustado Si que te ha gustado Si que te ha gustado Eres mi peluche Eres mi peluche favorito Eres mi peluche Eres mi peluchito Mi peluchito Mi peluchito A cuando es Solo pensar en aquello que anhelo